Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Bien, tengo buenas noticias Uno, me dijeron que me iba a tardar una semana Pero, pero aquí tengo Ratón nuevo, o sea que increíble Nice Un día, perfecto, Amazon De verdad, increíble, bien, dicho esto Bien, vamos a ver, tenemos muchas cosas nuevas Tenemos comandos nuevos y podemos Enredar un poco con todo ello, ¿vale? Así que no sabía por dónde empezar y he dicho Bueno, pues, empieza haciendo la pecera, ¿no? Pero antes de que se me olvide os voy a comentar Bueno, ya sabéis, como os dije el otro día Que teníamos dos certificados nuevos Uno de ellos era el de las sanguijuelas Bueno, en cuanto he empezado yo con la producción De sanguijuelas, se me ha acabado Con lo cual ya tenemos el sombrero de traje de conejito Y el traje de conejito para poder hacerlos Y me he puesto a construir, pues, tanto Los diez correas como los tres motores Con lo cual, con un poco de suerte También lo termino hoy Porque los motores tenemos que hacer Transacciones nosotros con las piezas Bien, dicho todo esto, me he dicho, bueno, pues chico Si lo... el primer edificio que han metido Bueno, y el único realmente Viene a ser lo que es el acuario Tío, pues dale caña al acuario Y he dicho, oh, pues ¿por qué no? Así que me voy a fabricar un acuario No sé dónde viene, la verdad Me voy a venir aquí donde los colones Y debería de venir por aquí Por aquí no viene Aquí, vale, perfecto Vale, pues el acuario es este Son piedras, algamasa y agua fresca Tengo alguien que me traiga aquí agua fresca Si no, trinco una regadera por ahí Vamos quitando esto de en medio Vale Estoy pillando el hilo al ratón nuevo Que se le puede modificar un montón de cosas Velocidad y, no sé, un montón de movidas Así que bueno, voy con calma con él Dicho esto, agua fresca Vamos a pillar nosotros... No tengo ninguna tetera por ahí Claro, es que como tengo... Desde que tengo la escoba macho No se me queda nada por ahí por el suelo Que yo no quiera O que haya dicho para luego Venga, vamos a coger una de estas Una jarra de estas Una regadera He hecho tetera, ¿sabes? Vamos a coger una regadera tranquilamente Con la calma Y la idea de hoy principalmente es Hacer el acuario Ver cómo funciona y demás Vamos a hacer la caña de pescar La nueva Y vamos a ver cómo funciona eso Del tema del cebo y demás A ver qué se puede hacer Y todo ese rollo Todo esto lo tengo vallado Lo que no quiere decir Es que en un momento dado Yo me venga aquí Me coge agua fresquita Eso es Y la dejes aquí Solo ocho eran, ¿no? Vale, ocho Tenemos para diez Por lo cual, perfecto Vale, cerramos la vallita Que no se nos cuelga ningún bot Y sacamos la escoba No ¡Vale tú! ¡Venga! ¡Uy, lol, lol! A ver Quita esto Guarda esto Y guarda esto Perfecto Eso es Vale, ¿qué más te falta aquí? Ocho de argamasa El argamasa Ah, claro Que estoy haciendo aquí puentes Para otra movida Y me están metiendo aquí Argamasa por un tubo Eh, bueno Pues, oye Este aquí Tengo que cogerlo con el cubo, ¿no? Que me pongo un montón de error, ¿eh? Me cojo Espera, cojo un cubo de esto mejor Venga, pues ya está Hacemos nosotros y punto ¿Desde cuándo hemos necesitado God Para hacer las cosas? De hecho ya le están metiendo Mira, dos más Fuera Uno, dos Vale, ya está Lo terminamos Si quiere Ahí lo tenemos Ya tenemos nuestro primer acuario Y se me pone a grabar ¡Increíble! No falla No falla En todos En todos los capítulos Se pone a guardar Es Increíble En fin Un día voy a hacer la prueba de Que se ponga a grabar Vale, voy a hacer Aposta para que se ponga a grabar Automáticamente Y empecé yo el capítulo Verás como algo se me Se me lía Algo tengo que enredar Que al final me toca Que Que cuadre Es que no falla Vale, eh Límpiate esto Límpiate esto ya que estás aquí Esto también Pero limpia, limpia Uh, pues se la he llevado ¿Por qué te has llevado la barra de aquí? Y mi pregunta es ¿Por qué había dos barras aquí? Misterios de la vida Bueno, pues A ver Tenemos un acuario Que Iba a ponerlo aquí en medio Uy, uy, ese ha sido perfecto Oye, también te digo una cosa Autonauts Igual que me pones un acuario, tío Déjame hacer un estanque Mira que estanque más bonito tengo aquí Precioso Mira, le va yo aquí Quito todo esto de aquí Tengo un estanque Guapísimo Pero bueno, venga De momento, pues A ver, no sé dónde No, la verdad es que no he pensado Dónde colocarlo Pero Claro, debería ser Cerca de donde cojo los peces Que actualmente Los cojo de aquí Pero en un futuro Vete tú a saber En un futuro Vete tú a saber Dónde cojo los peces Vale De momento Lo vamos a dejar por aquí cerca Vale Lo vamos a traer ¿Cómo es para verla? Bueno, vamos a ponerlo aquí en medio ¿Vale? Y ya está Tampoco nos vamos a comer aquí la cabeza Lo vamos a dejar por aquí en medio Y ya lo retocaré Ya sabéis Ya lo decoraré Para que quede todo bonito Y se está roto la escoba No pasa nada Tenemos otra Ahí lo llevas Bueno, pues a ver Interactuación Vale Interactuemos con ello Tenemos Tres 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 Seis Siete Ocho Nueve Diez No se me olvida contar Tenemos Diez peces Que podemos meter Distintos Vale Ahora vamos a empezar a enredar Con esto de la calle Vamos a ver Peces por aquí Vente para acá Estos son salmonetes Tenemos aquí una locura de salmones Que claro Ahora me pregunto yo Ahora que estoy viendo yo esto El tipo de comidas Al haber distintos peces ¿Se harán todas las comidas Con los mismos peces? Porque claro Tú Tú Pez Vale Vale Lo han modificado Y han puesto Sashimi se hace con un pez Da igual Cual meta Vale O sea, ya puede ser Sashimi de pescado O sea, de salmón Que de nutria verde Que le da lo mismo Mientras que sea un pez Pues ya está, ¿no? Vale, pues solucionado Vale Ya está Y la sopa de estofado De pescado Pues puede ser De un sabor de otro Pero va a ser de pescado igual Vale, ya está Una duda resuelta Bien Eh... ¿Habíamos cogido peces? ¿Nos ha soltado todos de uno? Sí Uh, qué guapo Espera Esto hay que verlo ¿Dónde estamos? Esto hay que verlo Desde arriba, ¿no? Vamos a quitar Todo zoom posible ¡Ojo! Espera Que me he metido En el aguario Bueno, pues A ver Desde dentro se ve bonito La verdad es que Visto así y demás No se ve mal Desde fuera con el agua Se ve un poquito peor ¿No? Por el tema del agua Pero si nos metemos dentro La verdad es que se ve espectacular, ¿eh? Se quita el agua Pero se ve espectacular ¡Mira, mira, mira el juguete Como lo trae! A ver si le cambio Los botes de los juguetes Porque, claro Es un sufrimiento esto Pecera y... Autonauts Y pecera ¿Eh? El aguario Bueno, deja de enredar ya Que si no luego me enredo mucho Vale Pues entonces aquí Ahora entiendo que Hemos metido cuatro peces Yo puedo sacarlos Eso es Había unas teclas rápidas Que vi Que eran en plan Para bajar Y subir el inventario Rápidamente Pero vale Bueno, pues he metido cuatro peces Bien Vale, pues primera fase hecha ¿No? Lo que es hacerle el acuario Y meterle los pececillos ¿Esto tiene alguna otra habilidad? ¿Alguna otra historia? No, no Este es el dibujo del acuario Y ya está Vale, pues entonces Vamos a la segunda parte De la parte de contratante Yo dejé aquí Para hacer mis carteles Y mis cosas y demás Bueno, pues ahora Lo vamos a utilizar Para hacer lo que viene a ser La caña de pescar Perfecto Y para ello Vamos a utilizar A un bot A un bot Que por ejemplo Tú me puedes ir sacando Otros tres Es que ya Ya estoy Ya estoy indagando yo El crack este Ya sabe que van a venir Y ya está preparado Impresionante Vale Entonces el tema es ¿Por qué lo has dejado aquí? ¿Y lo has dejado aquí arriba? No sé Mi pregunta, eh Ah, porque ha buscado a este Que estaría sin nada Vale, vale, vale Aquí me va a sacar Los otros tres Entiendo Esperemos que lo haga así Bueno, le dejamos ahí Eh, yo iba a coger un bot Con lo cual Espera, ¿este tiene todo o no? ¿Este tenía todo? Sí Vale, este es el que utilizamos Para hacer las pruebas Le vamos a borrar aquí todo Ok Vale, entonces la cosa Es la siguiente Ah, no, pero si es para fabricar Voy a coger uno pequeño Vale, tú vas a ser el que fabriques Que me despista por un momento Caña Nueva De pescar De sacar, no De pescar Ahí estamos Vale Pues ahora se viene Esto me recuerda cuando empecé En plan de ¿Cómo le meto? ¿Y cómo es mejor? ¿Y cómo está? Y esto es como todo, ¿vale? Al principio lo haremos un poco peor Ya le iremos cogiendo la técnica Y ya lo usaremos Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Si de otro modo Por ejemplo Si de otro modo Me digo yo Cuatro varas, ¿no? Pues Claro, es que Si de otro modo No le puedo decir cantidad Bueno, pues Vamos a hacerlo un poco normal Vale Ya iremos trasteando Vale Caña de pescar decente Con lo cual Tenemos Así Ahora mucho mejor, ¿no? Y no tengo que estar subiendo Para arriba ni para abajo, ¿no? Más fácil Más sencillo Venga, perfecto Vale De hecho, de todas maneras Si tú ahora, por ejemplo Dices Esto cuatro veces Copias el bucle Y con decirle Clic aquí Clic aquí En esta caja No hace falta Incluso Ni que vayas ya Por la propia pieza en sí En este caso El hilo era, ¿no? Pero ya no haría falta ni eso ¿Vale? Poco a poco Me iré acostumbrando a estas nuevas técnicas Y lo iremos haciendo incluso Más rápido las cosas Bueno El caso es que esto Lo vamos a hacer cuatro veces ¿Vale? Y lo vamos a dejar Tal que aquí Tal que aquí Tal que aquí A manos vacías Ah, bueno Había dicho que iba a meterle El, el El sí de otro A ver Hasta que no llegue aquí Y lo haga Espérate Vamos a hacerlo, claro Con el sí de otro Con el luego Con el if y el else, ¿no? Vamos a ver Entonces Si yo le meto aquí esto ¿Vale? Entonces es Si tiene las manos vacías Eh, no Este Si tiene las manos vacías Ah, pero hemos dicho que eran con cuatro Y con cuatro no se podía Estoy ocecao Estoy ocecao No he dicho nada No he dicho nada Se me va, se me va Peces Cuatro Le metemos aquí Otro bucle Así que gusto da, macho Esto por aquí Hasta tener las manos Hasta que las manos No estén llenas Hasta que Tener la mano vacía Por cambiarlo con el de arriba, ¿no? Que digo yo Yo imagino que Que la cosa dará igual Así que Ya lo teníamos todo, ¿no? Yo ahora se supone que hago así Como veis He pasado un ratito Dándole caña aquí Que si cambia las palas Ponme el otro Ponme aquello Se me hace un capítulo súper largo Me tenía que cortar un buen trozaco Porque es que si no No me da tiempo hacer nada En fin A ver si termina de grabar Y hago una caña Y por lo menos La hago funcionar yo Y veo como va el tema del cebo Porque el cebo se supone Que hay que fabricarlo también Entiendo que lo mismo Es pescar el cebo ¿Para qué pescar el cebo? No creo Se fabricará Vale, manos vacías Todo este rollo Vale, con lo cual ¿Qué te falta? Ah, claro Si dejo yo el resto No Vale, lo he dejado en el suelo Déjalo aquí Eso es Estoy como Como que no me sale la cosa fluida Pero bueno Y te quedan dos kilobytes Madre mía Tantas opciones Que te dan muchísimas opciones Bueno Tú la vas a fabricar Que como vas a tener que estar Yendo por un lado Para otro Para otro Para otro Para otro Me la vas a fabricar A esto si le vas a meter Un bucle todo entero Esto me lo vas a poner Hasta que se llene Una caja que aún no te he puesto Uy Esa buena, eh Esa muy buena Vamos a ponerte Aquí ¿Vale? Por ejemplo A ver Monete Si acabamos con la cosa O no Vale Eh Hasta que se llene Hasta que se llene Esto Y para siempre Perfecto ¿No? Ya está Te da para hacer la caña Con todos los ingredientes Todo increíble Sin meterle chip ¿Vale? Bueno Pues yo voy a trincar La caña Luego pondré No Estoy hoy Estoy hoy Y que mando un ratón nuevo Y parece que Madre mía ¿Vale? Entonces A ver Yo puedo pescar aquí Por ejemplo Si te venías al puente Bueno Pues venga Desde ahí A ver si tampoco Vale ¿Hemos pescado Un pez O no hemos pescado Un pez? No he pescado nada ¿Vale? Voy a volver a lanzar A ver Crack A ver Hoy estamos un poco Me, eh A ver Lanza la caña ¿Pero qué haces con la vida? Ahora Gracias crack Te ha costado un poquito Pero gracias A ver Bueno pues aquí estamos Pescando con la caña nueva Increíble Y pesca Vale Ahora hay probabilidad Recordar A veces sí puedes pescar Y otras veces No puedes pescar Bien Bien Vamos a buscar El tema del cebo ¿No? El cebo Vale Cebo para peces Vale Pues el cebo para peces Se coge y se recolecta Con lo que viene de ser El salabre rudimentario Vale O sea que tenemos que hacer El salabre rudimentario Le vamos a hacer Con los peces Tal, 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 tal Vale Pues ya está Vale Pues hay que hacer El salabre rudimentario Bueno pues me gozo En un pozo Y la caña que has hecho con él Vale Vale, he guardado Vale El pececillo Mira, este pececillo Lo he pescado yo Aquí dentro Este Es otro modo de guardar peces Vale Es un acuario Evidentemente Será para otro tipo de peces Pero bueno Es otro modo de guardar peces Ahora mi pregunta es ¿Pescaré siempre el mismo? ¿O si no uso cebo No pesco otros diferentes? Mira, claro Sin cebo pesco lo mismo Por ejemplo Ahora no he pescado nada ¿No? La otra vez Calla Yo no tengo la probabilidad De pescar otro pez distinto O necesito el cebo Para pescar otro pez distinto Nada Como veis La probabilidad Está ahí No he pescado nada aquí Tampoco Nada Es decir Que sin cebo Ojito Sin cebo La probabilidad Es bastante baja De coger un pez Así que Efectivamente La probabilidad Es muy baja Si habré lanzado 5 o 6 veces He cogido 1 Vamos a lanzar La última A ver Tira de la caña Y un pececillo ¿Vale? La probabilidad es baja ¿Vale? Ponle que de 10 Probabilidad bastante baja De que toque un pez Si no usas cebo Así que en el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Es Porque es que si no Se me va a alargar esto mucho Y creo que me he cortado bastante En el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer es Vamos a hacerlo De la pala ¿No? Para el salabre Para pescar el cebo Y vamos a implementarlo Con lo que viene a ser La caña de pescar Y vamos a ver Cuál es el resultado Y terminaremos de Meterle caña aquí A lo que viene a ser Al acuario Y en el próximo Más y mejor Adiós Chao Chao Chao